Él es el presidente que nos toca. Cuando uno dice todas estas cosas, siempre hay uno, siempre hay uno, que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las delites. De ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que todos los trabajadores tengan su paritario año a año. ¡Isa es una gran sociedad!